Abril. Amor. El pensamiento de la muerte me acompaña entre los muros de esta calle que asciende y pena a lo largo de sus recodos. El frío primaveral irrita los colores, enrarece la hierba, las grisinas, vuelve áspera la piedra. Bajo capas e impermeables punza las manos secas, estremece. Tiempo que sufre y hace padecer, tiempo que en un vórtice claro trae flores junto a crueles apariciones, y cada una mientras te inquieres qué pasa, desaparece rápidamente entre el polvo y el viento. El camino va por sitios conocidos, pero tornados irreales, prefiguran el exilio y la muerte. ¿Tú qué eres? ¿Yo qué he llegado a ser? ¿Qué merodeo en tan ventoso espacio? Hombre tras una huella fina y débil. Es increíble que yo te busque en este o en otro sitio de la Tierra donde ya es mucho si podemos reconocernos. Más todavía hay una edad, la mía, que espera de los otros, eso que está en nosotros, o no existe. El amor ayuda a vivir, a durar. El amor anula y da principio. Y cuando aquel que sufre o se consume espera, si aún espera, que un auxilio se anuncie desde lejos, está en él, basta un soplo a suscitarlo. Esto lo he aprendido y olvidado mil veces. Ahora por ti se me torna evidencia. Ahora adquiere vivez y verdad. Mi dolor es durar más allá de este instante.